A ver, pero es que es muy largo, loco Exijo que mires como jugaba la matrona estaba fedeando Si perdías cancelabas chupatinga de mierda convenido malparido mejor que se vayan los yapes me arrepiento de pedir que vuelvan Oye punkis, escúchame punkis, punkis ¿Cómo va a ser al 31 cabeza de rinda? Tengo 5 culos como te voy diciendo yo y siro miata Va a venir Kiara a mi casa, creo que mañana o pasó mañana para este chupestri ¿Quieres venir? Habla Bebe tienes mi aprobación bebe, ya le dije que eres un buen hombre y que me darás el mejor box de la venta Casi al último, te emociona no más Ah, pero punkis, tú estás bañado acá creo o no O punkis Las chinitas plaquitas peligrojas Punkis, escúchame, verdad, te comento Lo siento, pero te bloqueé de teléfono y te bloqueé de whatsapp, ¿sabes por qué? Porque, ¿te acuerdas el mensaje que le enviaste a Ivo? Que ibas a venir acá a hacer problemas Ibas a hacer chongo en un stream que vamos a hacer nosotros Por eso te bloqueé, hermano Te voy a bloquear, ¿ya? Bebita, ¿por qué invitas a Funko si está bañado? Tienes que hablar con el patrón, me arre, para que te des bañado, me arre Esos huevos son malos Eh... Punkis, ¿no estás bañado, punkis? Pero sí te bloqueé por esa razón, hermano Dame tu fondo por Instagram para desbloquearte Es que, mano, tú llamabas cada rato para joder, huevón Era bien jodido, mano Llegabas al pincho, petillo Ya, en toda esta mierda que ha pasado ¿Qué tengo que ver yo? O sea, ¿en qué momento yo tengo que ver ahí, huevón? O sea, hasta acá, por ejemplo ¿Qué cosa he hecho yo? No entiendo Hijo de puta Llamaba, llamaba, hermano ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? No, esa vaina joder, petillo Tú sabes, pe mano Voy a dar a con tu hermano Ya, voy a contar, canso Contando mi verdad Voy a contar Voy a contar mi verdad, ya No, voy a contar, nomás Sí, es que no quiero que... Firme Te opunco, ¿en qué estás? Y yo le iba acá, pe mano, no tenés nada No nos hablábamos, ojo, mil años Mil años Y yo le iba, pulsea, me dice Opunco, ¿en qué estás? Que te metiste con su mujer, as hijo de perra Y el gordo me pulsea, pues me dice Opunco, ¿en qué estás? Años, mil años Porque todo el vicio, pero tú estás ganando diario Otros tres ferros más Y le ponen mil soles Mano Lucas, China, y mi casa estaba estresado Así, ah, se tembleque Un minuto Do el culo al gordo, mano Llegamos al Atlántico Aumenta la velocidad desde minuto tres, Cholo La va a causa Está contando la historia de su deuda De su deuda con tinta Un saludo al mejor extremer del dotatu No iwo, feliz día de los inocentes concha de tu mare Deja de adelantar, Cholo apestoso Ese marrano de mierda Y me quito Me quito palteado, mano Me quedé palteado Fui con mi taxi No, no fui con mi taxi Chiste, Patrick se echó a perder Mano, yo tenía gasto Pero no me pagues Y vos nunca más Alamo, pin lo bloqueé Marcelo Para que la concha sumare Está y te mando Pa, cien soles Hace mi plata Ya, po, cien soles más Pincho a nadie Ni, ni pincho No, ya desconectado Desconectado El chiquín chucha me pone 20 minutos del pin que hice, hermano Bloqueado Y yo le hago chongo el cabezón Por ende, me da el circo Y bloqueado Está me pillando un paso de cuatro meses De la narita, Cristina Me bloqueó Y yo le dije Mano, a la firme El dueño de ese circo Es el cabezón Es el cabezón Y si yo le hago chongo el cabezón Por ende, me va a pagar el otro baboso Que te metiste Y yo le digo el cabezón Y yo le digo el cabezón No le digo cabezón Donde está el castillista de los minutos Hay un bandido Puta, yo necesito, viejo Puta, no quiero ir a hacer la cagada Porque sé que ustedes viven ahí adentro Puta, no me gusta esta huevada La firme No, no quiero chocar con terceras personas Te estoy hablando así, poco flow Pi, pi, pi Porque yo ya tengo mis motorizados Yo tengo mis motorizados Oe cabezón Si te va a hablar es en ñanga de cuervo No sé qué chucha lo habrá dicho La cosa Sí, puta, pongo no sé qué Y esto que el otro El depósito está de mi cuenta Dos perros Así los agarran de huevones Esos chibolos marrones Hijos de indígenas Dos perros están de mi cuenta Así de la nada Y el gordo Oh, porque te pones así, bebé Que la concha es su mare Pero, pero Un audio Yo le mando un audio La va que ya llegó, mano Me supongo que lo habrás escupido En la cara como el gran cusqueño que eres Mano, la cosa que, mano Llegó la, ya Llegó la plata Llegó la plata Mano, llegó la plata Y ya que me dice Ay, que por doscientos Mano, y sabes que me había enterado Por ahí Lo que estaba hablando Este re concha a su madre Eso es lo que más me llegó al pincho, mano Eso es lo que más me llegó al pincho Yo me había enterado Que yo iba a su jato Comprende a tu hermano de mano Tu ribla de rivales De pegalón a pegalón Son lo mismo Los dos son pegalones Ese aún me estaba contando Ese tono, ¿eh? Por eso yo te estoy saliendo a aclarar Que ese aún estaba contando el tono El que yo Le estaba yendo su cara A pedirle prestado Le había contado Le había contado Le había contado No insultar Habilita las apuestas Eso querías escuchar Cholito Feliz día de los inocentes ¿Qué tiene ese huevo? O sea, yo le pedía prestado Ese era humano Para ellos yo le pedía prestado Yo soy una mala persona ¿No? Causa Y mano Y me dice Oye Estás bañado Que la concha Me llega a la punta De la pichula Ovejiles ¿No? Yo no le echo a mano Contra Ivo No tengo ni pichos Apaga el bot Puro show Hace ese nariz Ofeo de mierda Juega a dota Y quito de mierda Contra la beba Mucho menos, mano El único El único Un único tóxico Hasta el culo Es el gordo Y ahorita No estamos hablando Normal Porque me dice Oh puta Te pones huevón Por esa plata Mano Pero yo sé que Con el gordo plata Nunca más Nunca más Ni ha dicho Ni me ha dicho Ni me ha dicho A mi nada mal O sea Bacán tío Pero O sea ¿Por qué Cuentas huevadas? O sea Me da cólera El que merece un puñete Acá no es ni yo Ni el punk Eres tú Porque de la nada Hoy Le arrugaste al punk O sea ¿Qué tiene que ver Una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver Huevón? ¿En qué momento Hermano? ¿Qué chucha? O sea ¿En qué momento Yo me tengo que pelear? ¿Qué mierda? Puta Es retrasado Primero que nada Loco Yo te voy a decir algo Uno Como dice Esteón del punk Uno no sabe Los problemas O la versión De las dos personas Entonces Si un brother Me habla Porque el punk Me ha hablado Con respeto Me ha dicho Oye brother ¿Qué tal? Un favor ¿Sabes qué? Tengo este problema Yo te estoy hablando A ti Porque puta Si me ha hablado Bien con respeto Si un brother Me habla así Yo no tengo Por qué hablarle mal Como te digo Yo tengo una ley Yo trato como A mi me tratan Si una persona Me insulta Puta lo insulto Si una persona Me quiere Como al pato Si una persona Se pone lisa Yo tengo que responder igual Por más de que sea Quien sea O sea yo soy así Entonces Yo no sé Cuál sea el problema De él con el Quinteka Pero no porque el Quinteka Viva acá Yo le voy a defender Al Quinteka O sea yo respeto Que es un problema De ellos Y no sé si tendrá La razón el punk O no Pero si el brother Me está diciendo Ay brother Este huevo Este huevo Me debe plata Y bla 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 Yo agarro Y no le creo a él Pero si le digo Mira hermano ¿Sabes qué? Yo voy a cumplir Le dije En resumen Hay algo que sí Me pareció cagado Que dijo el punk Que le dije que no Porque luego me dijo Prácticamente Como que no me amenazó A mí Pero como que Dio a entender Que si no Lo contactaba el Quinteka Iba a hacer chongo acá Yo ahora le dije Mira hermano Si tú vas a hacer Un chongo acá Yo como te digo Yo vivo acá Y voy a tener que responder No sé si hay algún chongo Puta no sé Voy a tener que llamar A la policía Yo qué sé Entonces por esa parte Yo no acepto Lo que tú dices Le digo Pero como ser humano Si tú tienes una deuda Y me estás pidiendo un favor Yo voy a cumplir Con decir al Quinteka Lo que tú me estás diciendo O sea Que tú a este huevón Lo quieres Puta Estás asado Que puta Estás dispuesto a todo No sé Lo que me dijo En realidad Ni me acuerdo muy bien Pero prácticamente Yo le dije Mira hermanito No apoyo tu hueva De comportamiento De que quieres Como que hacer algo acá Porque yo vivo acá Pero si voy a cumplir Ayudándote Y diciéndole al Quinteka Puta que te pague O sea El mensaje que él quería Hacerle llegar Porque el Quinteka No le estaba respondiendo Entonces luego me dijo Ya chévere hermano O sea Todo bien con este brother Nunca pasó nada O sea Y tampoco Como te digo Como él dice También nunca he tenido Ningún problema Con el Punk Entonces Yo fui donde el Quinteka Le dijo Brother mira Está pasando esto Y el Punky me ha dicho esto Me ha dicho que va a hacer esto Entonces brother Arregla tus problemas Yo le digo El Quinteka Hizo lo mismo Hizo lo propio ¿No? ¿Qué pasó? Que si él tiene un problema O una deuda Él no tiene por qué Involucrar a la Jato ¿No? Así como el Punko No puede involucrar A los demás de la Jato Igual él Entonces Agarro el Quinteka Y me dijo Puta madre Si solo le debo 100 lucas No sé qué más Me dijo Ya yo lo voy a arreglar No te preocupes Entonces ese rato Habló con el Punky Y le pagó Para que ya no haga Como que más Fue lo que pasó De ahí no pasó Ni mierda más Ahora Si a un huevón Si la beba dice Oye hermanito Estás baneado de acá A mí me dan pena Como si yo lo odiara Yo no tengo nada En contra del Punko hermano Como si yo lo odiara Y Le dijera Oye brother Por si acaso Acá el Punko Está baneado ¿En qué momento tío? O sea Yo intuyo Por la situación Y el contexto ¿No? Como te digo Como ser humano Yo intuyo que Baneado La beba se refiere a que Como que Después de que ha pasado Ese chongo Que bueno Obviamente tuve que contarle Porque Les conté Conté al Quinteka ¿No? Y se llegó a saber En la casa O sea La gente De por sí Como que Como que medio Banea a personas ¿Entiendes? Pero no es que yo Haga la lista Y diga Ay ay yo Puta Baneo a tal No Yo no hago eso hermano Entonces Igual el otro día Me habla el Fuso bro Y me dice Oye hermano Un favor ¿Puedo ir al tono? Puta Porque Me han dicho que estoy baneado Yo que chucha O sea yo soy Que desbanea Que mierda mano A mi que me dice Tío Puta Mano Escúchame Aclaro ya Mira loco O sea yo entiendo Lo que dice al final Incluso el punto Lo que dice A mi me llega al pincho Si estoy baneado o no Porque puta O sea es cagado Que te digan Oh estás baneado O sea yo entiendo Por ese lado O sea No creo que sea lo contra mí O nada Es una respuesta Que te dice O sea que mierda Si me banean o no O sea yo no he hecho nada Pero yo no baneo No desbaneo loco Y segundo Contra el punto Yo no he hecho nada No he hecho nada hermano No me he hecho nada No tengo por qué banearme Si la gente de acá En conjunto No quiere verlo Acá en la casa Es otra cosa diferente Si no lo quieren ver Chévere Yo apoyo eso Porque la gente Tendrá su motivo Si son más de dos Más de tres Pero no creo que haya pasado eso Igual al fuso hermano Me pregunte el fuso Hermanito Por favor puedo ir Le digo Mira hermano Yo no tengo ningún problema contigo Siempre y cuando No pase nada malo O sea Si es que alguno Tiene algún O sea Me refiero a que si alguien Tiene algún problema O alguien lo ha querido banear de acá Es por algún chongo Que ha podido pasar O por el video Ese donde está sacando La dietera Que no sé si sea cierto Hasta que punto Entonces yo le he dicho bien claro Mira hermano Si tú vienes acá Por algún amigo Porque él quería venir Por sus amigos Normal siempre y cuando No pase nada malo Pero a mí déjeme De decirme Oye huevón Que por favor un ban Que ban Que puta Ivo El sideral Puta Acá te han baneado Tienes que decir al patroncito O sea ¿Quién chucha es el patrón? ¿Y por qué chuchan? Dan a entender De que yo lo he baneado Al punto Yo quería llevar A mi tac neñita loca Y como digo mano Puedes un conocer Tanto mi amigo Como el Quintec O lo que fuere Pero si alguien Tiene un problema De deudas Yo respeto eso Porque no sé Cuál es el tema Entonces Bacán Pero si es que Ya ese problema De deudas Meten a la jato O ya meten A la gente A la jato O afecta a la jato En sí Ya ahí sí Obviamente Me tengo que meter Ahí sí me tendría Que meter Sí o sí Mano El 31 Se van a sacar La mierda Varias personas Mano Es que porque Eres imbécil Peman Hay tres peleas Y una de ellas Por la Nutella Por el culo De la Nutella Es para la pelea